Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren muy bien El día de hoy, miren ustedes, ahí sí que ya estamos aquí, en hora de la tarde, ya para finalizar el día Ya mi tío pues ya va para la iglesia, pues queríamos mostrarle ya que él dijo que hoy mismo iba a estrenar su ropa Y ala, mire que guapetón ¿Se lo puso ahí nada es tío? Sí Y estaban malitos los otros o no, o estaban sucios nomás Le quedó bien o no? Sí, es bonito O sea que todo ropa nueva tío O sea que chulo Qué chulo Se ve, la verdad que sí A la medida va Tiene su tanteo, el Giovanni va No es por gusto a su hijo ¿Sabes qué hice yo antes de ir? Lo papá que ese día jugué a la colina con la nena Y yo antes de irme, me fui a su gaveta Fum, fum, le fui a ver, como aquí atrás trae un número Ajá Fui a ver el número, treinta y dos Ah Fui a ver el número de la camisa El catorce El catorce El catorce y treinta y dos Vaya Son entre pocos celos así verlo así ¿Qué tal se lo roban? No le da bastante ¿A dónde va tan guapo? No le dan pocos celos verlo así tan guapo Se lo van a robar Póngale un título allá en la espalda doña Cristina Ajá Que ya tiene dueña Esposo de doña Cristina Doña Cristina También pues Si te metes mueres Vaya Entonces así es como luce mi tío pues Bien guapo Ahí sí que ya va para la iglesia tío Sí ya ahorita Ah ¿Y a qué hora termina pues? Se termina hasta las siete de la noche Empieza a las cinco Sí empieza a las cinco ¿Qué hora son yo? Cuatro cincuenta y tres Ajá A siete minutos ¿Y cuántos minutos le hace usted de aquí para allá? Eh Más o menos unos ocho minutos ¿Ocho minutos tío? Cabal ahora Cabalito Cinco, seis, siete Vaya entonces ahí sí de que Tres minutos Ajá Ya su raspón de graja Ya se está sanando ¿Su raspón de esta de la mano? Eh pues ya se está Ahí está el botiecito ya No está poniendo Solo está en la costa ¿Cómo se llama eso? Costra o costa Costra 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 Rodilla también Los castros Los castros ¿Se le puede levantar a tu tío? Sí Sí Es el de su rodilla si fue algo grandecito ¿Y cómo va eso? ¿Me da mi amor? Sí ya Gracias Ah mira Ah sí pues Ahí poco a poco tío Híjole Poco a poco Vaya Nosotros íbamos a comer mango Íbamos cuando vino acá Muy bien entonces así es como Yo sé que Esa amiga va Que ha mandado Sí Amiga o hermana No sé va Pero Yo sé que Yo lo voy a bendecir En gran manera Ajá Todo lo que ha hecho Pues conmigo Entonces Yo sé que Dios le va a multiplicar muchas bendiciones para toda su familia Y ahí un saludo especial ahí para él y para todos los que nos miran por medio de este video Gracias a ella verdad que me ha mandado este hermoso detalle verdad Ajá Pues para mí va a ser de va a ser muy especial verdad Para ir a la iglesia va porque uno tiene que ir bien presentado Ah sí Ya que es más él que es del grupo Ajá No permite va Ni con playera No Ni playera Ajá Tampoco O sea que todos así como ellos están perdidos Pura salchilla Mira Más él Jajajaja Jajaja Enseñe Enseñe Como que fuera salchicha apretada Mira Uy no por qué será Hay que echar el aceite Ajá Hay que echar el aceite hay que freírlo Salchichas Se va a ahogar Se va a ahogar Gimnasio Cuando uno llega pues Bájame ¿Ah? Cuando uno empieza a llegar va Ah sí llega uno va Ya pues llega uno así porque Ya poco a poco ese Como uno va cambiando hasta su vestidura Y su forma de estero Ah vaya Va uno ya en cosa de Dios Tiene que cambiarte Por completo ¿verdad? Ajá Y aquí está la camisa miren que bonito Y está chulo Chulo Quedó Vale Entonces Ahí sí de que Miren 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 Que están en el río Con las patas chiquititas Miren ¿Por qué comer? Vaya pues tío Ahí estamos pues Vaya con cuidado Ahí sí que está muy agradecido mi tío Esa Ahí A nuestra amiga Gracias ¿Cómo se llama yo? Marta Lucía Marta Lucía Wow Así es entonces Que le vaya bien tío Ya va mi tío De camino pues Ahí 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 estamos pues Ahí va Así es Ahí va tu guitarra algo dañada Sí Ahí va Ahí Ahí va Pero ahí va Sí Vaya entonces Así de que Ahí estamos Lo mejor Sí Que la otra vez Porque venía una moto Dice que se esquivó Ajá Venía Estaba lloviendo Ajá Y como él no quería dañar tu guitarra Se fue más rápido Que si solo Te pasas en una piedra Y como el camino Siempre hay unas piedras grandes Es cierto Es cierto Vaya entonces Ahí sí de que Ahí estamos Ya calidad le quedó la ropa Y ahora Calidad Como se mira va A la ropa normal Ajá O sea que con pantalón de tela Así tiraban pintas A veras Ah no pero para ocasiones Buenas Buenas Se usa de tela Aquellos Cuñados De la boda Del hermano De la madre Ajá Habían unos Que andaban En pantalón de tela Trajeado Con sus Con sus sacos Cuando llegó Dije yo Será que ese es el licenciado Dije yo Es que lo Se equivoca uno Por el vistuallo Y que si que hayan chelas Y se visten Y solo lo que es el licenciado Se visten Ajá Y los demás Pantalones Sí Así como chepe ¿Ves? Ya el resto Ah sí Como que a jugar pelota Vaya Sí pero el frío también Que eso es bien caliente Se siente rico Aquí que estás a poner eso Mucho calor Más bien En camiseta O sea yo si uso Pero en mi oficina Ajá Mira mi nene Ya creció ya Años después Años después Hasta mi hijo No lo aguanto ya Ay 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 Vaya Entonces ahí si de que Muchas gracias ayer Sí A Marta Marta qué Marta Lucía Marta Lucía Marta Lucía Muchísimas gracias Ahí por el gran detalle De mi tío Y que Diosito lindo Siempre me los bendiga Donde quiera que se encuentre Y saludos a todos Así es Entonces Ahí si que ya vio usted Cómo se miraba A mi tío Y pues si le quedó Divino Ah sí Y hoy mismo se entregó Hoy mismo se lo llevó Eso es lo bonito Hay que regalar algo Y que ya lo utiliza Hay quienes que le regalan No se lo ponen No se lo ponen va Y ahí los amigos Piensan que uno A ver no les gusta Ajá Y ellos dicen Ah esa persona No agradece nada Es cierto Es cierto Vaya Es cierto Entonces Teo está alegre Con su nene Y ya está viejo Ya muestra Ya muestra Papá de mi tío Dale piso Voy a trabajar Voy a trabajar Dame cinco Que estás pedido Echame tomar A su papá No le doy nada Y cómo le respondería ¿Ah? No hay pistola Al cañal Va de trabajo Vaya Entonces ¿Estás bien pues? Sí Ahí sí de que Ahí estamos Ya nos agarró la tarde también Mucha gente de la noche buena Se acerca la noche buena Ya pasamos una noche buena juntos ya 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 estamos Y cada año Va a ir subiendo los precios Los regalos El otro año Ya da 150 El regalo 100 ¿Y a quién te tocó quedarle? A Kevin A Kevin A mí Ah ¿Y quién más? Yo A la Manuela Y la Manuela a mí Ajá Yo a la Elena Y la Elena a mí Y yo Yo a la Elisa creo yo Ajá Bien A tu mujer Ella te dio a vos Y vos A mi Entonces nos vamos a despedir Muchas gracias por todo Y hasta la próxima Adiós Adiós